En 70 días más se debe realizar el histórico plebiscito constitucional. El reloj corre y la pregunta que se hacen en distintos sectores es si la pandemia una vez más tendrá algo que decir ante unos comicios que ya fueron postergados en abril pasado. Una de las incógnitas es si el gobierno extenderá o no el estado de catástrofe, decisión que deberá tomar el presidente a días de las fiestas patrias. Según adelantó el ministro de Defensa Tele 13, ya habría un criterio inicial. El 15 de septiembre, lo conversé recién con el presidente, termina el estado de catástrofe. Hasta ahora no hay intención de extenderlo. Hay que ir mirando los números. Sin embargo, las declaraciones de desborde se generaron reacciones en el propio gobierno. Esa es una decisión que el gobierno no ha tomado, más allá de las opiniones personales que cualquier ministro puede tomar. Es una decisión que va a tomar el presidente de la República. Entre los sectores políticos, el debate sobre la fecha del plebiscito nuevamente está abierto. Yo no me pongo absolutamente a que el plebiscito se postergue, por ejemplo, hasta el 29 de noviembre, que es la fecha de la primaria de alcalde. La fecha del 25 de octubre es inamovible. A lo imposible nadie está obligado. Y si tenemos un aumento importante en el número de contagiados, evidentemente que tenemos que volver a pensar la fecha. La presidenta del Colegio Médico aseguró que a su juicio las condiciones para realizar el plebiscito existen. Que la respuesta del Cerveli del Estado sea que es imposible votar por dos días, es imposible hacer votos por correo. Bueno, la realidad entonces es que no hay voluntad de asegurar las condiciones sanitarias y pareciera que existiera más disponibilidad de postergarla sin una fecha plausible. Creemos que podemos establecer condiciones seguras. El 16 de marzo el Colegio Médico con 183 casos activos pidió suspender el plebiscito. Y hoy día con 15.869 casos activos. El mismo Colegio Médico recomienda hacer el plebiscito. Por lo tanto es fundamental acá que con criterios técnicos se proteja la vida y la salud de las personas. La decisión se tiene que tomar más cerca del 15 de septiembre. En medio del debate el Cervel ya convocó a una mesa ampliada con centros de pensamiento y organizaciones para abordar el tema. Los expertos entregan su fórmula para zanjar el debate. Que se definan con anterioridad y que ojalá sea algo bastante consensuado cuáles serían los parámetros que impidan realizar el plebiscito. En medio de la intensa discusión la fecha sigue siendo el 25 de septiembre.